Hola amigos, hoy les vengo a platicar sobre la película Trolls, y bueno, esta es la nueva cinta animada de DreamWorks, quien si bien al principio planteaban una alternativa un poco menos pastelosa que Disney con películas como Shrek o como entrenar a tu dragón, últimamente sus trabajos carecen del sello distintivo que los diferenciaban de la competencia, y el cual les duró poquito por lo visto. Trolls no es la excepción, ya que la historia toma prestada parte de los pitufos y hasta de la cenicienta, y no ayuda desde luego que los trolls hayan buscado su propia desgracia en este relato, literalmente a gritos por fiestear cuando no debían, y que el protagonista, que es el único troll ligeramente pragmático, sea coaccionado para ayudar a rescatar a dichos trolls pendencieros, de esos fresas dizque buena onda que no miden sus consecuencias, eso hace que el espectador solo quiera verlos muertos, o al menos yo, tal vez fue solo cosa mía, y puede que la moraleja de la película sea noble y todo, pero su ejecución es problemática, y en la vida real no es un mensaje que funcione, como los Croth u Hotel Transilvania donde se menosprecia el sentido común y se plantea que como tal, la maldad no existe y cualquier conflicto racial, social, religioso o el que quieran, básicamente es imaginario y de amargados paranoicos. Misma lógica que lleva a la gente a hacer estupideces como beber en la calle y a la hora de la desgracia como, no sé, recibir una golpiza o un arresto o morir en un accidente o lo que sea, digan así de, oh no, nadie nos advirtió, pero fuera de eso, mensaje torcido y en el aspecto técnico, la animación como tal no es mala, y si quieren ver esta película, lo que sí tengo que darles dos advertencias. La primera es, antes que nada, que esto es un musical, así que si no les gusta la música pop contemporánea anglosajona, pues mejor olvídelo. Y los covers de bandas como Saint Bonnie Garfunkel o Gorillaz, aunque graciosos en su contexto, podrían ofenderlos un poco. La segunda es que yo vi la película subtitulada y aunque el doblaje en inglés, pues en sí está bien decirles que si son fans de Anna Kendrick, ya saben, la chava de En el Bosque y Notas Perfectas, o de Soy Deschanel, a quien tal vez se ubiquen en la serie de New Girl o en Los Simpsons como Mary Spockler, pues puede que disfruten sus interpretaciones. Bueno, Stephanie también sale, pero poquito, y gracias a Dios casi no canta en canciones de su autoría porque su música es grotesca. Justin Timberlake es el protagonista, les digo, el único troll pragmático, que por motivos de la trama casi no canta. No sé si eso sea algo bueno o malo, eso sí será cuestión de gustos también. Pero a lo que voy con esto es que desconozco la calidad del doblaje en español, y en los musicales, si el doblaje no es adecuado, la película puede tornarse insufrible. Así que en ese aspecto les fallo, porque no me consta. Tal vez los temas, los temas cantados que no fueron compuestos originalmente para la película, como en el caso de Happy Feet, ya saben la cinta de pingüinos de el director de Mad Max, de la cual por cierto soy fan, quizás hicieron lo mismo de dejar las canciones en inglés como en esa película cuando escuchábamos los covers de Queen y eso. No sé si lo hicieron en Troll, si alguien vio la cinta en español que me lo diga, acá en los comentarios y todo. Pero bueno, yo solo les comento a lo que van, y ustedes decidan si van o no. Si bien la cinta, en definitiva, no me fascinó. Si les gustan los musicales de este estilo, o la serie esta de Glee y son fans de Anna Kendrick, creo que es una película que podrían disfrutar. Incluso hay algunas secuencias que son como libros de recortes que hace el personaje de Anna Kendrick, que visualmente son distintos al resto de la película. Se ven más tradicionales, como tejidos, como el de este juego acá de Kirby que tengo, y son secuencias simpáticas. Y lo de que sea musical lo pongo como advertencia, porque no es que una película por ser musical sea mala intrínsecamente, solo sé que mucha gente de repente no los tolera y eso, así que por eso yo les advierto. Pero bueno, por mi parte eso fue todo, porque contarles más sería entrar en terreno de spoilers, no voy a hacer eso. Así que si vieron una película, pues platíquenme qué les pareció, qué les pareció el rolaje en español, si la vieron en español. Esta semana hubo varios estrenos, así que en breve les traeré las reseñas del contador, un cadáver para sobrevivir, y una cinta de terror que viene a un festival llamada The Void, algo a lo que se traduciría como el vacío. Así que, como siempre, muchas gracias por ver el video. Esta reseña en particular me fue encargada por Roy, así que que hubo Roy, espero que hayas disfrutado del video. Pero en fin, yo me despido y nos vemos pronto.